Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectados a esta hora. Estamos en el Facebook Ley de Cápsulas Jurídicas. Reciban un cordial saludo del grupo de estudio Cápsulas Jurídicas. Hoy día, 12 de diciembre, siendo exactamente las 7 y 1 de la noche, estamos dando inicio a la segunda ponencia del primer seminario virtual de Derecho Civil. Por favor, a todas las personas que se encuentren conectados y que se irán conectando, compartir esta publicación, esta ponencia, que es muy importante, la cual tendremos la participación del doctor Alfeo León Hernández. Agradecerle por su participación. En el grupo de estudio Cápsulas Jurídicas, la cual esta noche nos dará abordar un tema muy importante, que es la cosa juzgada en el Derecho Civil. El doctor Alfredo León Hernández es abogado con más de 8 años de experiencia profesional en las áreas de Derecho Civil, Comercial y Derecho de Familia. Es especialista en el Derecho Procesal y Técnicas de Litigación Oral por la Corte Superior de Justicia de Lima. Ponente invitado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima y diversas universidades, materias de su especialidad. Actualmente, el doctor Alfredo León Hernández es abogado principal del estudio jurídico León Abogados Asesoría Legal, donde brinda consultoría y capacitación a personas y empresas. Una vez más, reiteramos a toda la persona que se encuentran conectados, compartir esta publicación. El tema de hoy es la cosa juzgada en el Derecho Civil. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor Cruz. Así me voy a agradecer a la doctora Caterin, que tuvo la gentileza de contactarse con mi persona, para compartir en este momento una conversación con todos ustedes, el grupo de estudios Cápsulas Jurídicas. Considera un tema importante en el Derecho Civil y Procesal Civil. Y tocaré este tema de la cosa juzgada, un tema importantísimo para todo abogado. Quiero iniciar la presente disertación haciendo algunas breves reflexiones. Voy a compartir con ustedes una diapositiva que considero importante. ¿Podrían confirmarme si se está visualizando las diapositivas? Sí, doctor. Se visualiza muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Hablú a reflexiones, estimados amigos, colegas, abogados, futuros colegas, y público en general que nos sintonicen en este momento. La cosa juzgada guarda relación con instituciones jurídicas importantes del Derecho Civil. Tenemos, por ejemplo, los alimentos, el divorcio, la prescripción adquisitiva de dominio, regulada en el artículo 950 del Código Civil, la división y partición, las obligaciones, por ejemplo, la obligación de dar suma de dinero, las indemnizaciones, entre otras tantas instituciones jurídicas importantes. Y muchas de ellas van a verse atendidas, van a verse satisfechas por lo general en un proceso judicial. Esto es, las normas del Código Civil las vamos a encontrar en actividad a través de lo dispuesto en el Código Procesal Civil. ¿Y por qué digo por lo general se van a ver satisfechas? Porque, como todos sabemos, en el ejercicio profesional tenemos otras vías de solución de conflicto. Por ejemplo, para citar dos, el divorcio se puede tramitar si es que hay mutuo acuerdo en la vía municipal y en la vía notarial. Asimismo, la asociación intestada, si es que hay acuerdo unánime entre los herederos o futuros herederos, se puede tramitar en la vía notarial. Otras instituciones como por ejemplo los alimentos pueden tranquilamente conciliarse en la vía administrativa. Pero, también tengamos presente una cosa, estimados amigos, cuando hablamos del proceso judicial. Todo proceso judicial tiene un inicio, pero también, a pesar de los años, tendrá un final. Si bien es cierto la característica principal del proceso judicial es que puede demorar años, tengamos presente, estimados amigos, que en algún momento va a tener un final. Ya sea satisfaciendo la pretensión, esto es por ejemplo, declarando fundada la demanda y ejecutándose la sentencia, ya sea por ejemplo que las partes en el proceso judicial decidan conciliar las pretensiones o también, ya sea a través de la figura del abandono por no impulsar más de cuatro meses el proceso judicial, archivándose el proceso. Entonces, reitero, todo proceso judicial, por más tiempo que demore, siempre tendrá un final. Pero para hablar del proceso judicial, tenemos que hablar del acto procesal por excelencia del juez, más aún si vamos a ver el día de hoy la cosa juzgada. Entonces, tenemos que hablar de las resoluciones judiciales. Vamos a recordar un poquito cada una de ellas. Estas se clasifican en decretos, autos y sentencias. Desde la universidad nos enseñaron que los decretos son aquellas de mero trámite que garantizan el impulso del proceso. Como ejemplos, les pongo muchos. Expíase copia certificada del folio tal al folio tal. Un decreto. Oficies a la empresa a efectos que se hagan la retención del 25% de los ingresos del demandado. Un decreto, un trámite. Señalese fecha y hora de la audiencia única o a la vista de la causa. Decreto de mero trámite. En 12 se certificó de consignación número tal a favor de la demandante. Decreto de mero trámite. Concedas el uso de la palabra al abogado o del demandante por el término de cinco minutos. Decreto de mero trámite. Téngase presentes los argumentos expuestos en los alegatos a efectos de resolver decreto de mero trámite. Esas resoluciones estimadas los amigos y a través de sus comentarios si está quedando claro este primer punto son los famosos decretos resoluciones de una de dos tres líneas donde no requieren motivación del juez donde como lo tengo dicho van a garantizar el impulso o el transcurso del proceso. Tenemos también los autos me salteo para pasar a la sentencia y la certificación dividida en tres. Las sentencias estimados amigos ponen fin a la instancia. Por ejemplo en primera instancia siempre va a haber la sentencia va a tener el título de sentencia con sus partes respectivas expositiva considerativa y resolutiva sentencia y primera instancia que declara fundada infundada o excepcionalmente improcedente una demanda o la sentencia de vista es decir emitida por el superior jerárquico en caso fuera impugnado. Esas son las sentencias siempre van a estar motivadas. Tenemos en claro ahora la diferencia entre decretos y sentencias y qué tenemos con los autos los autos estimados amigos son resoluciones judiciales que resuelven un pedido de una parte o de ambas partes en forma motivada. Los autos estimados amigos a diferencia de los decretos si van a estar debidamente motivados van a estar debidamente fundamentados. Te cito ejemplos de autos el auto admisorio de la demanda el auto que concede una apelación el auto que concede o deniega una medida de la caos de la demanda es la pero el auto que pone fin al proceso por ejemplo no estoy hablando de sentencia que no se sentencia una conciliación judicial la conciliación judicial se hace a través de un auto estamos hablando del proceso civil otro ejemplo de auto el auto que aprueba el desistimiento del demandante ya sea del proceso de la pretensión el auto de allanamiento o reconocimiento del demandado el auto que resuelve una excepción procesal todas esas resoluciones que atienden pedido de las partes y que están debidamente motivadas que no sean decretos de mero trámite y que no sean sentencias siempre se van a denominar autos su característica principal es que resuelve un pedido de las partes y que siempre van a estar motivadas a diferencia de los decretos realicen su comentario por favor si es que este punto que nos enseñan en la universidad ha quedado claro esta noche para hablar de resoluciones judiciales que guardan relación con la cosa juzgada también tengo que hablar de los medios impugnatorios y como sabemos la norma procesal regula cuatro la reposición la apelación el recurso extraordinario de casación y la queja la reposición es un medio es un medio impugnatorio horizontal esto es que lo va a resolver el mismo juez que le expidió estimados amigos y la reposición procede contra únicamente decretos pero acá aprovecho el espacio que me permite el grupo de estudios cápsulas jurídicas para compartir algunas estrategias legales tome nota de lo siguiente estimados alumnos sabemos que los medios impugnatorios para que se resuelvan demoran su tiempo no es cierto es una realidad judicial sabemos también que la mayoría de los impugnatorios tienen como principal característica el principio de contradicción o bilateralidad esto es que se va a poner en conocimiento la parte contraria no es cierto como ya les había indicado estimados amigos si un decreto es de mero trámite es decir que no tiene mayor relevancia o protagonismo en el proceso porque solo su característica principal es que impulse el proceso ¿por qué voy a interponer un medio impugnatorio ante un decreto? yo lo digo más que todo por el tiempo tranquilamente citando ejemplos de decretos si el juez en un decreto por ejemplo me fija fecha de audiencia y me voy con la sorpresa que ese día fue un domingo donde no hay actividad judicial estamos hablando del proceso civil ojo eh si me cita audiencia un domingo yo voy a interponer un medio impugnatorio de reposición contra ese decreto corre traslado a la parte contraria pasan tranquilamente dos meses el juez resuelve la reposición pasaron tres meses y va a fijar nuevamente fecha de audiencia única o sea ¿es justificable interponer un medio impugnatorio ante un decreto? ¿o puedo optar por dos alternativas? te comparto la estrategia legal que me ha sido factible en muchos casos o me entrevisto con el juez para que de oficio corrija ese error o mediante un escrito amparándome en el título siguiente de medios impugnatorios que hace referencia a la corrección y aclaración de resoluciones judiciales solicito al juez que corrija o aclare ese decreto ¿no les parece que ahorramos tiempo? y también la persona ahorra dinero porque los medios impugnatorios cuestan hay una tabla de aranciones judiciales donde cada medio impugnatorio tiene un costo en particular te comparto esta estrategia legal que te puede servir en algún momento por ejemplo se consigna mal hay un error en la consignación o en el endose en el número puedes solicitar la corrección o aclaración de ese decreto en vez de interponer un medio impugnatorio denominado reposición eso es con respecto a la reposición he querido compartir un poco estas estrategias legales con ustedes y bueno también tenemos el medio impugnatorio más recurrente que en el 99% de los casos se emplea y me refiero a la apelación la apelación procede contra autos y contra sentencias tenemos también el recurso extraordinario de casación que procede contra autos que ponen fin al proceso y contra sentencias un auto que pone fin al proceso por ejemplo es un auto que declara fundada una excepción procesal y por último tenemos el medio impugnatorio denominado el recurso de queja que procede contra autos derivados de una apelación pero en dos supuestos estimados amigos estoy siendo muy rápido en este tema porque el tema de día va a ser cosa juzgada pero es importante que sepamos resoluciones judiciales y medios impugnatorios el recurso de queja se interpone ante el juez que rechazó una apelación o que concedió la apelación con efecto distinto al solicitado por el apelante me explico mejor este segundo supuesto si yo por la contundencia del caso o de la resolución impugnada estimo pertinente que la apelación debe ser conseguida con efecto suspensivo lo solicito hacia ante el juez y este me concede la apelación pero sin efecto suspensivo ya sea con la calidad de ferida o sin la calidad de ferida como el juez no me está otorgando el efecto que yo he solicitado puedo irme en queja al superior jerárquico por eso les digo que la queja procede contra el rechazo del recurso de apelación o contra la concesión de recurso de apelación con efecto distinto al solicitado me detengo aquí porque he tratado solamente de mencionar a los medios impugnatorios de las resoluciones judiciales cosa juzgada estimados amigos regulado en el artículo 123 del código procesal civil que nos señala este artículo esta norma adjetiva una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no procede contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos o las partes dejan transcurrir los plazos sin formularlos está hablando de una resolución judicial ojo vamos a ver más adelante que no solamente cosa juzgada es una sentencia también está hablando de los autos estimados amigos o sea en general el código procesal civil menciona a una resolución que puede ser decreto auto o sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos esto es se interpuso un recurso de apelación se interpuso un recurso de casación ya la ejecutoria suprema habrá agotado la instancia cuando regrese al juez de origen a esta resolución judicial firme se denomina resolución ejecutorial ya no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resuelto se dirá que esa resolución judicial habrá adquirido la calidad de cosa juzgada segundo supuesto se emite una sentencia por ejemplo lo que vamos a hablar mayoritariamente a continuación el proceso de alimento se emite una sentencia en el proceso de alimentos el demandado está de acuerdo con la pensión alimenticia a otorgar entonces no interpone recurso de apelación a la sentencia la parte o las partes dejan transcurrir los plazos sin formular un medio impugnatorio una apelación por ejemplo cuando las partes no formulan medios impugnatorios esa resolución judicial es firme pero tiene el carácter de consentida las partes han consentido los extremos de la sentencia siempre la resolución judicial va a ser firme cuando ésta sea consentida o sea ejecutorial y se dice que adquieren como tal la calidad de cosa juzgada pero la cosa juzgada estimados amigos y voy a ser muy breve en cuanto a doctrina porque quiero que esto sea mucho más práctico se habla que la cosa juzgada siempre tiene esta característica de la triple identidad partes objeto y causa se los pongo en un ejemplo para entender mejor y no ir mucho por el lado doctrinal si yo presté a juan 20 mil soles pactando un interés de 5 mil soles y yo me comunico con juan este préstamo le hice hace un año no me contesta las llamadas no responde la carta notaria que le curso no asiste a la invitación para conciliar hasta en dos oportunidades que me quedará demandarlo en la vía judicial por obligación de dar suma de dinero supongamos que este proceso judicial avanza termina sale una sentencia y juan de buena voluntad o yo ejecutando la sentencia a través de una medida de ejecución forzada ya sea embargando sus cuentas bancarias ya sea una medida cautelar afectando un bien inmueble un vehículo o un bien inmueble logro hacer efectivo el cobro de los 20 mil soles más los 5 mil soles de intereses tiene dicho ahí como ya hemos visto resoluciones consentidas o ejecutorias que alcanza la calidad de cosa juzgada el proceso habla concluido la pretensión mía habrá sido satisfecha en ese proceso ahí estaríamos hablando de cosa juzgada pero préstame atención en lo siguiente por favor qué pasaría si años después recobro amistad con Juan que se yo es padrino de mis hijos me salva la vida en algún momento y decido nuevamente prestarle esta vez la suma de 10 mil soles estoy hablando de años posteriores pactando como interés la suma de 2 mil soles en esta oportunidad yo podría volver a demandar a Juan obligación de dar suma de dinero por supuesto que sí estimados amigos porque si bien es cierto se cumple la primera identidad que son las partes yo volvería a demandar a Juan Alfredo y Juan se cumple el objeto obligación de dar suma de dinero pero la causa es distinta porque estamos hablando de un préstamo nuevo estamos hablando de una cantidad nueva años posteriores entonces en este ejemplo claro que les estoy planteando básico no se cumpliría la triple identidad de la cosa juzgada y yo tranquilamente podría volver a demandar a Juan el nuevo préstamo que he efectuado para que el órgano jurisdiccional me otorgue tutela jurisdiccional efectiva este punto quiero que quede bastante claro porque como vamos a ver líneas siguientes en el proceso de alimentos esto tiene a no cumplirse del todo recuerden la triple identidad en la cosa juzgada si son las mismas partes es el mismo objeto y la causa es la misma yo ya no puedo volver a demandar porque ya mi pretensión fue satisfecha quiero compartirles ya que les he mencionado el tema de alimentos que siempre el derecho de familia va a ser susceptible a algunos principios siempre el derecho de familia tiene esa flexibilización en cuanto al ordenamiento jurídico compartimos doctrina estimados amigos la sentencia que se dicta en el juicio de alimentos por el carácter sumario del procedimiento no tiene fuerza de cosa juzgada lo que permite a las partes demandar el aumento o disminución de la cuota acordada en caso de modificarse las circunstancias tenidas en cuenta al resolver la cuestión o cuando fuese denegatoria aportar nuevos elementos de juicio para obtener un pronunciamiento favorable esto lo encontramos estimados amigos en el manual del proceso civil tomo 2 primera edición del mes de abril del 2015 de Gaceta Jurídica en su página 524 quiero aprovechar para las personas que me están sintonizando voy a proporcionar mi correo electrónico alfredoleón punto abogado arroba gmail punto com para que las personas público en general estudiantes de derecho y colegas abogados deseen el manual del proceso civil en los dos tomos tomo 1 y tomo 2 de Gaceta Jurídica escríbame reitero a mi correo electrónico alfredoleón punto abogado arroba gmail punto com para con el mayor de los gustos proporcionárselos a cada uno de ustedes siempre y cuando estén en la sintonía de la presente transmisión oportunidad que me concede el grupo de estudios cápsulas jurídicas esto es en cuanto a doctrina pero también tenemos jurisprudencia en cuanto a la jurisprudencia estimados amigos hablando de los procesos de alimentos podemos manifestar lo siguiente los procesos que versan sobre pretensiones alimenticias no causan estado en razón que las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe otorgar alimentos pueden variar esto lo encontramos en la casación número 3996 del año 2001 Loreto publicada en el diario oficial del peruano el primero de abril del 2002 tome nota esta jurisprudencia relativa a la cosa juzgada en materia de alimentos que cuando elaboren sus demandas le va a servir muchísimo porque como sabemos una de las partes de la demanda es la fundamentación jurídica que abogado que no cita la legislación doctrina y jurisprudencia en su demanda es un abogado que muy difícilmente obtendrá una sentencia favorable segunda jurisprudencia sobre la cosa juzgada en materia de alimentos atendiendo la naturaleza del derecho alimentario este se encuentra sujeto a las variaciones en la situación legal de las partes en el tiempo además es un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de fijación de pensiones alimentarias esto lo señala la casación número dos mil quinientos once del año dos mil cuatro ICA publicada en el diario oficial del peruano el treinta de octubre del año dos mil seis seguimos seguimos con jurisprudencia importante para explicarlas al final de las mismas las decisiones emitidas en materia de alimentos no constituyen cosa juzgada esto lo establece la casación número mil seiscientos ocho del año dos mil siete ICA publicada en el diario oficial del peruano del tres de diciembre del año dos mil ocho y por último esta jurisprudencia más completa a diferencia de la generalidad de las sentencias que tienen la calidad de consentidas o ejecutoriadas la recaída en un proceso de alimentos no tiene la calidad de cosa juzgada en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de aumento disminución exoneración cese entre otros según las necesidades del alimentista o la capacidad del obligado por lo tanto los procesos de los cuales derivan permanecen siempre abiertos y no se consideran concluidos esto lo encontramos regulado o mejor dicho publicado en la casación número cuarenta y seis setenta del año dos mil seis la libertad diario oficial del peruano primero de diciembre dos mil ocho porque he citado jurisprudencia y doctrina y materia alimenticia estimados amigos porque si bien siempre hemos dicho las resoluciones judiciales ya sean estos autos o sentencias por excelencia cuando ya son consentidas o ejecutoriadas esto es cuando las partes dejaron pasar el tiempo sin interponer medios impugnatorios o dentro del plazo de ley interponieron interpusieron medios impugnatorios y estos ya fueron resueltos en los procesos alimentos no se habla propiamente de cosas juzgadas esto es de las resoluciones judiciales firmes porque como todos sabemos desde la universidad nos han enseñado que las pensiones de alimentos por ser un derecho fundamental un derecho constitucional y porque en su mayoría de los casos se encuentra el interés superior del niño por más que una sentencia con sentido ejecutoriada el monto de la decisión de la pensión alimenticia plasmada en la sentencia puede variar en un nuevo proceso ya que nuevo proceso nos referimos a los procesos de disminución en la pensión de alimentos si lo solicita el demandado aumento en la pensión de alimentos si lo solicita la parte demandante o en su oportunidad exoneración extinción o variación en la forma de prestar los alimentos también que puedan ser deducidas por el demandado por eso esta jurisprudencia es importante porque reitero en materia de pensión alimenticia no existe esta calidad de cosa juzgada esta inmutabilidad de la sentencia porque esta puede ser variada puede ser modificada de acuerdo a que ya lo dice la jurisprudencia última de acuerdo siempre a las necesidades de la demandante o del alimentista y a la capacidad económica del obligado tomen esta excepción a la cosa juzgada en materia de alimentos estimados amigos cuando hablamos de cosa juzgada también hablamos que este término guarda relación con los principios de seguridad jurídica efectividad y ejecución de resoluciones judiciales y obviamente de preclusión estimados amigos la seguridad jurídica es importantísima cuando un juez emite una resolución sea un auto o una sentencia y esta ya queda firme sea consentida o ejecutoriada tiene que ejecutarse y hacerse efectiva conforme a los términos de dicha resolución vamos a citar un ejemplo en ejecución de sentencia en un proceso de divorcio las partes ya definieron cuáles son los bienes sociales miren el ejemplo que les voy a dar en la práctica judicial ya en ejecución de sentencia el juez emitió la resolución por la cual liquida la sociedad de ganancias esta resolución consentida por ambas partes ya no puede ser modificada posteriormente por eso se llama seguridad jurídica por eso se llama efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales estas tienen que ejecutarse en sus propios términos si por algún motivo estimados amigos porque un paréntesis ya lo tengo dicho todo proceso judicial tiene un inicio pero también siempre va a tener un final si por algún motivo una de las partes uno de los cónyuges o es cónyuges porque ya en ejecución de sentencia hablamos de ex cónyuges señala que existen más bienes sociales por ejemplo un automóvil o una casa un terreno en provincia y no lo citaron en la etapa respectiva que habrá operado ahí el principio de preclusión ya tuvieron la oportunidad de conforme a lo requerido por el juez generalmente el juez establece un plazo puede ser un plazo de 10 días para que las partes señalen cuáles son los bienes que van a ser de materia de liquidación o se llegan anciales una de las partes no lo hizo y después plantea introducir un bien social ya no podría introducirse en el proceso principal ¿por qué? porque existen los principios de seguridad jurídica efectividad y ejecución de resoluciones judiciales en los propios términos de la resolución y el principio básico del proceso principio de preclusión se cierran las etapas en el proceso ¿cuál sería la salida para la parte? solicitar envía de acción esto es mediante una nueva demanda en un proceso aparte autónomo un proceso judicial que se denomina tome en nota reconocimiento de bien social o también denominado declaración de bien común estimados amigos la cosa juzgada también la encontramos regulada como excepción procesal el artículo 446 del código procesal civil nos habla de un sinnúmero de excepciones procesales las cuales se clasifican en excepciones dilatorias operatorias simples y completas el inciso 8 nos señala que procede como excepción procesal una de naturaleza de cosa juzgada si por ejemplo como lo cité en un supuesto hace un momento yo a la demanda que le interpuse a Juan por los 20 mil soles ya habiéndose satisfecho la pretensión más los intereses 5 mil soles y vuelvo a demandar a Juan por esa misma deuda 20 mil soles más los intereses legales pactados Juan tranquilamente en ese proceso podría interponer una excepción de cosa juzgada argumentando que ya la pretensión fue satisfecha estamos hablando de una excepción procesal perentoria compleja la excepción de cosa juzgada tengamos presente que en sede judicial hablamos siempre de cosa juzgada esto es del carácter firme de las resoluciones judiciales pero hay una diferencia con la sede administrativa el jurado nacional de infección instituciones el tribunal fiscal los organismos reguladores en segunda instancia estas entidades administrativas lo que resuelven de manera definitiva es decir cuando se agota la instancia administrativa no se denomina cosa juzgada sino tiene la denominación de cosa decidida asimismo encontramos una figura muy particular en el artículo 178 del código procesal civil y nos hace referencia a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un proceso es un proceso autónomo es un proceso que una de las partes si es que sospecha o mejor dicho te corrijo si es que demuestra ante un nuevo juez dentro del plazo de seis meses de ejecutar esa resolución judicial si es que logra demostrar dolo o fraude o alteración al debido proceso en el proceso principal procede la nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpone la demanda respectiva acreditando el dolo o fraude y esto se va a sustanciar en la vía del proceso de conocimiento el proceso más largo pero esta demanda es bastante atrevida porque en caso del juez no conceda en la sentencia el amparo al demandante es sancionable con multas según las URP que determina el juez por eso este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un proceso atrevido donde demostrar el dolo o fraude es muy complicado y en una de las conversaciones que tuve con el gran maestro el doctor César Castañeda Serrano que por cierto tiene dos libros de autoría sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta esto lo se encuentra en la librería o mejor dicho en la biblioteca del colegio de abogados de Lima dos libros de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no existe a la fecha una sentencia consentida o ejecutoriada que declare fundada una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta quien la tenga de repente en la actualidad se ha expedido alguno o tiene conocimiento en una ejecutoria suprema que ha declarado fundada una nulidad de cosa juzgada fraudulenta le estaría eternamente agradecido me lo proporcioné porque por lo menos hasta la fecha indagando en la biblioteca del colegio de voz de Lima en la biblioteca del puerto judicial no existe desde mi punto de vista una sentencia que ampare esta pretensión entre otros puntos estimados amigos ya sabemos que la cosa juzgada es inmutable por eso se denomina algunos doctrinarios la denominan cosa juzgada material no tiene mayor discusión poder atacar esa resolución judicial es irrevisable la cosa juzgada porque ya no se pueden interponer más medios impugnatorios en el proceso ordinario y es inmodificable porque las resoluciones judiciales que adquieren el carácter de firmes tienen que ejecutarse conforme a sus propios términos estas son algunas ideas importantes estimados amigos que he querido compartir con todos ustedes espero haber sido claro en la disertación y en esta oportunidad quiero compartirles el siguiente consejo estudiante de derecho colega abogado que me está sintonizando tengamos presente que el proceso judicial será siempre un medio para la solución de un conflicto más no una finalidad como lo tengo dicho en la introducción de la presente transmisión algunas pretensiones o algunos conflictos pueden tranquilamente solucionarse en la vía notarial en la vía conciliatoria algunos como el divorcio en la vía municipal si es que hay un otro acuerdo y hasta en el arbitraje ¿por qué no comenzamos en los contratos privados como una alternativa de solución de conflictos o meterlos a arbitraje? apoyemos en la descarga en la descarga procesal que tiene ahora el poder judicial para notificar una sentencia una resolución están demorando meses mucho más de la carga procesal que tenía antes de la pandemia es por ello que siempre como abogado les voy a recomendar a todos ustedes que me están sintonizando que veamos el proceso judicial como última rata es decir como último órgano de auxilio para satisfacer una pretensión o un conflicto de intereses y que agotemos las otras vías que como estrategia legal tranquilamente como abogados podemos transmitir a las personas que acuden a nosotros quedaremos bien como abogados y sobre todo quedaremos bien con nuestra profesión que por lo menos nos ha costado más de seis años muchas gracias espero poder absorber las interrogantes que tengan de este concepto amplio que es la cosa juzgada pero recordemos que hemos tocado la cosa juzgada en el derecho civil en su forma estética reitero el agradecimiento al grupo de estudios cápsulas jurídicas doctor muchas gracias por esta excelente ponencia agradecerle su participación tenemos unas cuantas preguntas que han realizado en la caja de comentarios tenemos la pregunta de Hualdo la cual de Caterin Prudencio Guamán perfecto muchas gracias doctora Caterin Prudencio y me comenta lo siguiente puedo leer las preguntas doctor Alfredo ¿qué pasaría si no existiera la cosa juzgada? por cierto excelente ponencia muchas gracias doctora Caterin bueno partamos por lo siguiente la cosa juzgada es una garantía constitucional ustedes revisen la constitución política del Perú en el artículo 139 por ejemplo señala que es una es un artículo constitucional ojo no solamente está regulado en el código personal civil pero también en la cohesión política la constitución prohíbe revivir procesos fenecidos procesos que ya han culminado con resoluciones judiciales firmes no se pueden reabrir en sede judicial ni en ninguna otra sede salvo reitero conforme lo tengo expuesto los procesos de alimentos que son susceptibles porque está en juego el interés de un menor de edad en su mayoría de los casos si no existiera la cosa juzgada ustedes se imaginarían cuántas resoluciones en un solo expediente emitiría un juez porque como lo tengo dicho la cosa juzgada guarda relación con las resoluciones judiciales sean estas consentidas esto es sea de aceptación de ambas partes o sean ejecutorias sean impugnadas por más que una de las partes haya interpuesto en un impugnatorio y esto ya quedó firme imagínense ustedes que las partes en un proceso judicial estén debatiendo lo mismo una otra y otra vez hablaríamos de un desorden jurídico un desorden judicial una incertidumbre por eso como lo tengo dicho la cosa juzgada está muy cercanamente relacionada con el principio de seguridad jurídica con el principio de efectividad y ejecución de resoluciones judiciales porque no también de predictibilidad y de certeza de resoluciones judiciales y desde luego enlazado al principio de preclusión se cierra un debate en resolución firme ya no puede volverse a debatir lo mismo para garantizar el derecho a los justiciales de una tutela jurisdiccional efectiva y un debido proceso gracias por la pregunta muchas gracias por la gentileza de responder la pregunta tenemos otra pregunta de Diego Panta Vicuño bien puedo visualizarla también excelente ponencia doctor muchas gracias Diego una consulta según los antecedentes presentes en nuestra legislación la cosa juzgada siempre sea efectiva según los antecedentes presentes en nuestra legislación la cosa juzgada siempre será efectiva imagino ya bueno son los antecedentes en nuestra legislación si la cosa juzgada siempre será efectiva bueno si te refieres estimado Diego a lo regulado en nuestro código progresal civil el artículo 123 es clarísimo es más como abogados o futuros abogados estudiantes de derecho que me están sintonizando cuando nos sumergimos al proceso judicial tenemos que indispensablemente conocer se lo recomiendo por favor conocer el código civil y el código procesal civil porque como lo tengo dicho en la ponencia las instituciones jurídicas reguladas en el código civil si es que no hay solución en vías administrativas o extrajudiciales van a tener que en algún momento introducirse al proceso judicial entonces el artículo 123 estimado Diego es bastante claro al señalar lo siguiente una resolución adquiere la calidad de cosas juzgada cuando no proceden otros medios impugnatorios que los ya resueltos o las partes dejan transcurrir el plazo sin interponerlos y en el último párrafo hace referencia a lo siguiente la resolución adquirirá el carácter de inmutable es decir estamos hablando de una cosa juzgada ya material revisen en doctrina a qué nos referimos con cosa juzgada material esto es la inmutabilidad de la agresión del juez la inmutabilidad de la resolución judicial entonces será efectiva siempre y cuando como abogados diligentes no sercioremos que una resolución judicial es firme ya sea porque ha sido consentida o ejecutoriada y solicitarle al juez de la causa que se respete esa resolución porque ya el debate previo habrá sido resuelto muchas gracias doctor excelente explicación de la consulta preguntado por Diego Panta hay otra una tercera pregunta doctor perfecto Alvin MG doctor Alfredo cuál es la relación entre la cosa juzgada y el nevis niden ah perfecto ese término en latín que se traduce como no dos veces por la misma causa la relación es directa la relación es esencial no ser juzgado dos veces por la misma causa el nevis niden estimados amigos va más que todo por la vertiente del proceso penal es decir no ser juzgado no ser condenado dos veces por la misma causa la cosa juzgada si ya una resolución judicial estableció la sanción por ejemplo en sede administrativa la sanción a un funcionario público o la condena a una persona en sede penal y esta ya sea por iniciativa de un administrado o por iniciativa del ministerio público como titular de la acción penal vuelve a ser requerida ante el órgano jurisdiccional ya no prosperaría esa acción porque estamos hablando que una persona no puede ser juzgada sancionada o condenada dos veces por la misma causa porque como ya lo tengo dicho la cosa juzgada reúne una triple identidad mismas partes mismo objeto y misma causa si se cumple ello la cosa juzgada prospera y el órgano jurisdiccional deberá en base también al principio no conceder esa acción que puede ser una sanción o una condena de hacerlo esa autoridad judicial estaría incurriendo en brevaricato muchas gracias doctor muchas gracias por su participación en esta ponencia virtual de derecho civil y agradecerle que las próximas transmisiones que se podamos realizar en cápsulas jurídicas nos pueda acompañar doctor y agradecerle también a todas las personas que se han encontrado conectados que nos acompañe también en la tercera ponencia que se desarrollará el día 19 muchas gracias a todas las personas y una vez más agradecerle doctor nos podría indicar su correo porque las personas están preguntando cuál es su correo para los libros que usted nos ha mencionado doctor por supuesto mi correo electrónico que con el mayor de los gustos le voy a proporcionar a las personas que han estado en sintonía de la presente transmisión a través del grupo estudio cápsulas jurídicas es todo en minúscula alfredoleón punto abogado arroba gmail punto com pueden seguirme a través de mi página oficial del estudio león y abogados guión asesoría legal y bueno reiterar mi agradecimiento a la doctora Katherine a usted doctor Cruz por la gentileza y encantado de poder formar parte de una siguiente disertación o de un próximo conversatorio sobre temas de derecho civil o procesal civil muchas gracias por la invitación muchas gracias a todas las personas que se han encontrado conectados muy buenas noches gracias